hola chicos y bienvenidos a mi primer blog yo soy patricia lubo soy marketing manager y aunque antes hacía vídeos de maquillaje pues ahora empiezo a hacer vídeos de estilo de vida planificación proactividad marketing management y muchos más así que quédate que hoy te voy a enseñar un poco de barcelona y vamos a empezar este recorrido en el recinto modernista de san pavo que es mi lugar favorito para iniciar este recorrido porque vamos a seguir por toda la avenida gaudí hasta llegar a la sagrada familia es sin duda alguna uno de los principales lugares que tienes que conocer cuando vengas a la ciudad como en este vídeo no me alcanza a explicarte la historia o más detalles sobre esto te dejan en la caja de descripción algunos enlaces de interés para que conozcas su historia y aunque no lo muestro en el vídeo nos fuimos caminando por el paseo san juan hasta el arco de triunfo y la verdad es que es uno de mis paseos favoritos y la vista hacia el arco es increíblemente hermoso así que te recomiendo muchísimo que al momento de crear tu ruta en barcelona incluyas irte por todo el paseo san juan hasta el arco de triunfo y después de caminar hasta el parque de la ciudadela que en esta oportunidad no lo hicimos porque nos desviamos hacia la parte del born y del gótico y casualmente pasamos por el carrer de trafalgar hasta el palau de la música que no lo conocíamos este yo no lo conocía en particular así que fue bastante bonito la verdad es que la calle bastante interesante es muy bonita así que vale mucho la pena también hacer este recorrido desde el el arco de triunfo hasta el palau de la música y de ahí nos fuimos caminando hasta la catedral de barcelona pasando también por el famoso mural del beso luego caminamos hasta la plaza san jaume y terminamos nuestro recorrido en la plaza de la enseñanza donde también está el monumento a los castellers nos tomamos algo con esto concluimos este recorrido y aunque este vídeo fue cortito espero que te haya gustado muchísimo barcelona es una ciudad increíble así que si quieres saber más rutas o si te gustaría saber más de esta ciudad házmelo saber en los comentarios porque van a venir mucho más vídeos relacionados a vivir en barcelona no olvides darle like a este vídeo suscribirte a mi canal seguirme en mis redes sociales que te dejo en la caja de descripción hasta la próxima